El SINAPRED anunció el simulacro para este próximo lunes 20 de diciembre. Se trata del cuarto ejercicio nacional, donde unos 5.000 escenarios de distintas naturalezas ya están preparados desde los distintos barrios a nivel nacional. El 20 de diciembre nos incorporemos en el cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenazas. De acuerdo a las orientaciones de nuestro presidente, de cara a que vamos a los días de descanso, de disfrute, de las fiestas, navideñas y de fin de año, debemos también dedicar un tiempo importante para tener presente que la alegría de estas fiestas también debe ser cimentada con la preparación ante cualquier situación eventual que se nos presente. En nuestra historia reciente, eventos en estos periodos que han dejado en la memoria histórica de nuestra población fuertes recuerdos sobre situaciones que lamentablemente afectaron a personas y familias. El terremoto de todos es recuerdo el terremoto de 1972 y esto nos lleva a tener presente de que aquí en la capital convivimos sobre un conjunto de fallas sísmicas que siempre están en la invitación que siempre están en la probabilidad de que pueda ocurrir cualquier situación. La invitación es para que este lunes nos cercioremos que estamos preparados, que estamos listos para reaccionar de manera apropiada ante cualquier situación que se presente. Es la invitación que hace nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, la compañera vicepresidenta Rosario Murillo y todas las instituciones que integramos el SINAPRED, que en síntesis es todo nuestro gobierno, el Estado de Nicaragua articulado para estar listos para actuar rápidamente ante cualquier situación. Entonces, la invitación, lunes 20 de diciembre, 10 de la mañana, al Zonal de las Sirenas, todos a poner en práctica los planes familiares, los planes comunitarios, los planes de centros de trabajo y lugares de conglomerados humanos. El SINAPRED realiza estos simulacros recordando los desastres ocurridos en años pasados, como el terremoto del 72, por lo que consideran es necesario estar preparados cuando se vive en un país con alta actividad sísmica y que ha sufrido de varios fenómenos naturales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.